la evolución del bm cuando pone emoticonos pone sprites y tal para molestar al rival no para hacerle no sé cómo se llama exactamente el bm sé que son unas siglas pero no me acuerdo exactamente lo que significa si alguien lo sabe que me lo diga le gira la gira el antigamente era girarle te jodes y se ponía a girar también con el gancho incluso antes del gancho es solo girar ahora es problemático y el spray jaja aaaah jaja 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 esto lo he hecho yo muchas veces jaja 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 jajaja jajaja jajajaja jajajaja oh no, no lo pongas no jajajaja jaja El pulgar hacia abajo tío El mundo de Yuppie de Cordelio, ¿no? Es que los vídeos de Blas son posiblemente los mejores de Brawl, tío Sin lugar a dudas, son buenísimos, tío Vamos a verlo, vamos a verlo Porque me gusta reaccionar a Blas Creator Code Blas ¿Qué le ha regalado? El mico, tío Puto mico de loco Con hipercarga Te ha saltado el mico Te ha saltado Ahí va Tiene asalto Ah, no El gadget, el gadget Hostia, tío Es que literalmente es Shodon, eh Joder Dos años pa' matarlo, tío Tiene asalto Tiene asalto No, tío, que puto asco, tío. Puto mano de los huevos, literal, tío. Los cuatro monedas. ¡Coma! Que tranquilidad te da, ¿no, cuando te las cargas, loco? Lo de Shodown, a ver, yo no juego mucho Shodown, ¿vale? Pero de Shodown, jugando todos los monos ahí, tío. ¿Qué le ha pasado ya? Play again, muy buena. Estaba claro que iban a todo a por el flan. Son buenísimos, muy buena animación. Una realidad que hay dentro del juego. Y es una locura. O sea, que lo haga en plan... O sea, es verdad que tarda mucho, pero es normal. Porque tiene muchísima edición y todo. Pero es una locura. Está muy difícil, tío.